Hola niños, Joaquín, qué bonito tu gorro, de Superman. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola Joaquín. Antonio, Joaquín, Benjamín, Matías, Santiago, ¿y el resto? ¿Qué pasó con los demás? ¿Tienen tarea? Así que tienen que estar sí o sí hoy día. ¿Qué pasaría, chicos? Algo pasó. Que no están en clase. Están los de siempre. Está el patito, la Isidora. Ah, ¿llegó la Isidora o viniste? No te vi delante, o sea, no supe decir. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Te extrañé en la mañana. Javiera Bruna, ¿estás por ahí? Recibí tu trabajo, no te preocupes. ¿Ya? La última guía me parece que no la has enviado. Pero ahora, niños, estamos en tecnología. ¿Ya? Y tienen tarea también. Pero es una tarea cortita. Esto como para terminar el tema del afiche, ¿cierto? Para luego empezar con la otra materia. Pero hay que hacerlo porque fue lo que quedó pendiente el primer semestre. Acuérdense de la fortaleza y debilidad de un afiche, ¿cierto? Que era bueno del afiche y que no era tan bueno. Que a lo mejor le faltaba algún detalle, algún dato. Ya. Con el tío David vamos a comparar. Compartir la guía. En la guía número dos, chicos, fortalezas y debilidad de un afiche turístico. Y el objetivo dice diseñar y crear un producto tecnológico que atienda la oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia, sustentabilidad y utilizando herramientas TIC en las diferentes etapas del proceso. Eso es. Continuamos con el objetivo, ¿cierto? Del trabajo de afiche que hicimos, ¿verdad? Y ¿se acuerdan lo que estuvimos comentando en la clase pasada? La efectividad de un afiche turístico. ¿A qué se refiría cuando nosotros o ustedes elaboraron el afiche turístico, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se creó? ¿Para qué? ¿Se acuerdan de eso? ¿Era una necesidad de quién? Porque estábamos viendo las necesidades, ¿cierto? Los diferentes tipos de necesidades que había. Y dejamos para el final, era la última que era, ¿quiénes tenían necesidades aparte de los seres humanos, de las plantas, de los animalitos? Era nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con cómo podíamos nosotros mejorar esto, verdad? Y pensamos que los turistas extranjeros y los locales del país, ¿cierto? Específicamente. A veces no saben, quieren pasear, quieren ir a algún lugar, no saben a dónde ir primero porque no tienen información. ¿Cierto? Y ahí ustedes crearon un afiche turístico de algún lugar específico que no todos me han llegado. Entonces, como ya di plazo, voy a colocar la nota mínima. Eso es un paréntesis, chicos. No todos los vieron. Y vimos qué necesidades tenía el país. Y una de ellas era más turismo, ¿cierto? Que las personas que vinieran a conocerlo, extranjeras o locales, conocieran más de algún lugar específico de nuestro país. Y veíamos si era factible satisfacer estas necesidades, si se puede satisfacer, ¿verdad? Y ustedes dieron una serie de opiniones, ¿verdad? En que sí se podía, mediante que comenzábamos a lo mejor con algún tipo de volante pequeñito, en algún lugar chiquitito del país, para luego llegar a lo más grande que eran los afiches. También vimos que el turismo se podía promocionar por las redes sociales ahora, ¿cierto? Con la tecnología. Pero si no estuvieran las redes sociales o alguien no tuviera acceso a ellas, los afiches turísticos eran una muy buena opción. Ahora bien, dijimos también que los afiches tenían falencias, debilidades. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué debilidad podía tener un afiche que promocionara, por ejemplo, Puerto Montt? ¿Cuál sería la debilidad de ese afiche? ¿O qué pasaría con los turistas? Supongamos que vienen turistas de Europa. Llegan al aeropuerto Santiago, ¿cierto? Y ellos quieren conocer el sur de Chile. Siempre van a ver personas, ¿cierto? Alguna guía, alguna promotora, que van a entregar volantes, no los afiche propiamente tal. A lo mejor les va a dar la dirección de la página donde puedan verlo. ¿Pero en qué topamos ahí de Santiago a Puerto Montt? ¿Qué nos está a lo mejor impidiendo a muchas personas que quieren ir y no pueden? ¿Qué pasa de Santiago a Puerto Montt? Ahí hay algo que a lo mejor sería un impedimento para que algunas personas fueran. ¿Qué será, chicos? O al norte, puede ser. Pero desde Santiago. Claro, se necesita transporte, pero ¿qué es lo que está a lo mejor obstaculizando? Que muchas personas vayan, aunque tengamos transporte, Javi. ¿La pandemia? Claro, no, pero dejemos de lado la pandemia. No existe la pandemia. Soñemos un minuto que no existe, que no está. ¿Ya? Hay algo que obstaculiza, ¿cierto? Que a lo mejor estos turistas dicen, no, me quedo en el centro, voy a la quinta región, qué sé yo. ¿Qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa? Hay un punto importante en que los afiches no lo mencionan. ¿Qué será? En la distancia, Javiera, muy bien. Sí, uno de los problemas que ha tenido Chile, quizás, aunque hay muchos turistas extranjeros, es la distancia. Acuérdense que Chile es un trozo de tierra largo, largo, largo. Y que para ir, por ejemplo, de, supongamos, de la región de Atacama, que es en el norte, comenzando Chile, y si queremos ir, por ejemplo, a Chiloé, nos demoramos días. Si vamos en un transporte terrestre, son muchas horas, son la distancia, ¿cierto? Ese sería un impedimento seguro, ¿verdad? Y esas son de las debilidades que tienen los afiches, que no mencionan eso, la distancia, ¿verdad? Pero una de las fortalezas, ¿cuál sería la debilidad en la distancia, la geografía, ¿cierto? ¿Cuál sería la fortaleza de estos afiches? ¿Qué creen ustedes? Claro, podría ser que ofrecen transporte, muy bien. Eso es súper importante, ¿cierto? A veces ellos compran, por ejemplo, que se llaman paquetes turísticos, ¿cierto? Que ellos van a un lugar, a un hotel, ¿cierto? A una cabaña, y compran todo. A lo mejor el transporte, ¿verdad? Alimento, la estadía, etc. Pero una de las fortalezas sería que ellos en el paisaje muestran el paisaje, ¿verdad? Y los paisajes de Chile son hermosos, chicos. Son muy lindos. Entonces ahí empieza como a... Se tientan, ¿cierto? Empieza como, ah, voy a ir. Y después se dan cuenta que es lejos. Pero si, por ejemplo, van desde Santiago a la isla de Chiloé, a Portomón, a Ancud, etc. En el transcurso, en el trayecto, digamos. ¿Qué pasa con esa gente que va? ¿Qué beneficios tiene, chicos? Si van en transporte terrestre, porque en el aéreo, en avión se demoran horas nomás. En el transporte terrestre es hora, día. Muy largo, muy lejos. ¿Cuál sería el beneficio quizás ahí, chicos? Si van en transporte terrestre en un trayecto tan largo. Claro, pues chicos, van viendo los paisajes hermosos que hay, al norte o al sur o al centro, ¿cierto? Se pueden bajar quizás en un bus de turismo específico. Esos serían como los beneficios o las fortalezas que tienen, ¿verdad? Veamos lo que viene, tío, por favor. Dice... Reconocen conceptos como fortalezas, debilidades, ¿cierto? De una fiche porque además tienen los beneficios, ¿cierto? Dentro de las fortalezas. Imagínense nuestro país, Chile. Chilito que es lindo, ¿cierto? Hermoso. ¿Qué fortalezas tiene Chile, chicos? Dice ahí... Chile en los últimos tres años ha tenido un importante crecimiento en el turismo. Estaba publicación, chicos, de otros años. No es de ahora. Dice, durante el 2012, imagínense el tiempo, visitaron 3,5 millones de extranjeros. Imagínense. Y eso gracias a que se han potenciado las experiencias que los visitantes pueden vivir en los distintos escenarios de este país. Ya la promoción turística. Ahí entra el afiche, chicos. ¿Cierto? Y a la promoción turística que ha desarrollado fuertemente, ya sea a nivel nacional como internacional. O sea, los afiches, chicos, son súper importantes. Y esa es la principal fortaleza. ¿Cuál será la debilidad? Lo que estábamos hablando recién. Que Chile es un país muy extenso, muy largo. Entonces, la geografía quizás impide que por la distancia mucha gente no pueda venir. Yo creo que específicamente los chilenos. Por el tema económico también. Pero a lo mejor el turista extranjero quizás se le hará más fácil. Dice, la geografía es una debilidad. La geografía del país, su extensión y ubicación en el mundo lo hace un destino donde el acceso y la conectividad no siempre es la adecuada. A veces hay mala conectividad, chicos. Cuando es muy lejos, muy austral. Sin embargo, se está trabajando constantemente en avanzar y mejorar estos aspectos. Para que el visitante turista tenga una mejor experiencia, ¿verdad? Porque Chile, además de ser un país de variados atractivos turísticos, es un destino que se ve amenazado por riesgo de origen natural, como sismo, aluviones, lluvia. ¿Cierto? De todo esto, ¿cuál es lo más común en Chile? Los sismos, ¿cierto? Terremotos. Ojalá no pase, pero sucede. Entonces, la gente que nunca ha sentido un temblor, nunca ha visto que es un terremoto, se muere de miedo, chicos. Y quizás eso impide que quizás nos vengan a visitar. Ya, veamos lo que viene ahora, chicos. Dice, ¿cuál sería la fortaleza, si hacemos un resumen, chicos? ¿Cuál sería la fortaleza del afiche? Las visitas de turistas extranjeros y los afiches que ponen los paisajes, la cultura, la gastronomía, el folclor y costumbres, ¿cierto? Que están dentro de la cultura. Eso sería la fortaleza. Porque además los turistas compran mucha... Mucha artesanía. La artesanía forma parte de las costumbres. ¿Cuál sería la debilidad, ubicación geográfica de Chile y la imposibilidad de los habitantes del país en visitar los lugares de nuestro país? Porque también el factor económico es importante. No siempre se puede visitar Chile al norte, al sur o al centro, ¿verdad? ¿Y cuál es esa debilidad grande? Que en el afiche turístico no se mencionan estos factores. No dice en un afiche cuánto es el valor, por ejemplo, de la visita a una región de Chile. Solo muestra los paisajes, como les decía, y la cultura. Dice, pregunta, ¿cómo podrías tú elaborar un afiche turístico que mencione estos factores? La pregunta del millor, chico. Si nosotros ya sabemos qué debilidades tiene, ¿es necesario mencionar estas debilidades en un afiche? ¿Por qué creen ustedes que sí o que no? ¿Qué creen ustedes, niños? Si Chile tiene estas debilidades, ¿sería necesario mencionarlo? No, ¿no es cierto, Patricio? No porque a la gente le daría miedo, porque para los turistas extranjeros el factor económico no es tan importante, pero sí los factores naturales, como por ejemplo temporales, aluviones, sismos, terremotos. Entonces, claro, el afiche es lo más bonito, se adorna con paisajes, con ideas, con ofrecimientos. Pero esa otra parte no. Imagínense ustedes que en Europa, cuando hubieron todos estos temporales, ustedes tienen que haberlo visto en las noticias, ¿cierto? Había muchos turistas, muchos turistas. Y eso fue algo muy impensado. Ellos no pensaban que podía haber este cambio climático tan grande, porque ellos además están en verano y tuvieron problemas climáticos de invierno, y ellos están en verano. En lo que pasa con nosotros, ¿cierto? La semana pasada hicieron 28 grados, quizás más, de calor estando en invierno. Ojalá que en nuestro verano no pase esto. ¿Cierto? Ahora bien, si hablamos todos de los afiches, ¿cierto? Lo nombramos a nivel de país, a nivel país general, para los turistas extranjeros. Claro, Patito, sí. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos publicitar o hacer un afiche a nivel local? ¿Se podrá? Puente Alto, Santiago, San José de Maipo. ¿Se podría hacer o no? ¿Qué creen ustedes? Alguien que no conoce, que vive cerca, puede vivir en, no sé, puede en San Bernardo, en Viña, no conoce San José de Maipo, por ejemplo. Dentro de San José de Maipo, si viviéramos o en Puente Alto, ¿podríamos nosotros elaborar un afiche para invitarlos a conocer el lugar? ¿Se podrá? ¿Se hace que creen ustedes? Sí, no, ¿cierto, Patito? Se puede. ¿Qué podríamos recomendarle? Tío, ¿nos muestra, por favor, lo que viene? Claro, se puede. Porque son a nivel local, más chiquititos. Chicos, fíjense ustedes que si nosotros vamos a a San José de Maipo, en el camino hay afiches, ¿se han fijado? Hay aviso. Visiten las cabañas de tanto, la parte de gastronomía, empanadas más tanto, almuerzos, ciertos paseos. ¿Verdad? ¿Qué podrían recomendarle? Tío, ¿nos podría mostrar lo anterior, por favor? Chicos, miren. Dice, en la pregunta, ¿tío, nos puede mostrar lo anterior a la actividad, por favor? Anterior, anterior, anterior. Lo que viene antes, lo que viene. Ahí, ahí, ahí. Gracias, ahí. Dice, ¿es posible publicitar el turismo de un país, pero a nivel local? Por ejemplo, Puente Alto, Santiago, San José de Maipo. Sí, se puede. Siempre se puede. ¿Qué podrías recomendar, por ejemplo, de Puente Alto, que conociera gente que nunca ha venido? Participación. ¿Qué podría recomendar a alguien? A ver, Javiera. La plaza. ¿Qué le podrías decir de la plaza, Javiera? Está bien. La plaza es como un lugar de encuentro, ¿cierto? La estatua. ¿Cierto? Muy bien, Patricio. ¿Y qué pasaría con esa estatua si hay un guía turístico? ¿Qué haría con eso? Claro, Javiera, está llena de inmigrante, ¿verdad? Pero en el caso que dice Patito, la estatua. Si hay un guía turístico, ¿qué haría con esa estatua? ¿Qué haría con esa estatua? muy bien, Patricio. Sabes que te voy a anotar tu participación. Muy bien. Claro. Es saber quién es la persona que es la estatua. Que está en la estatua, ¿cierto? Entonces, ese guía que tiene claro lo que es Manuel Rodríguez, ¿cierto? Quizás ese guía le contaría, le haría algún relato de la historia de Manuel Rodríguez, por qué está ahí. ¿Verdad? Estamos viendo, Patito, las debilidades de la fiche, ¿cierto? De la fiche en sí. Porque si tú hablas de que te pueden robar, qué sé yo, es en todas partes, no solamente en Puente Alto. Uno tiene que cuidarse donde vaya, donde esté, ¿cierto? En el metro, en las compras, en el retail, ¿cierto? Ya. Entonces, ese guía turístico contaría la historia de que por qué se está todo hasta ahí y a quién representa. La plaza, contar también la historia que no siempre esa plaza fue así, que antes había otra plaza. ¿Por qué creen? A ver, a ver qué alguien sabe. Los papás de ustedes tienen que saber. ¿Por qué se modificó la plaza chicos? A ver, ¿quién sabe? Pregunta del millón. ¿Por qué creen ustedes que hay otra plaza y no la de antes? La de antes a mí me gustaba más. Si me preguntan... ¿Pregunta remoto? La plaza de antes era hermosa. No, no Santiago, es otra cosa. A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué se modificó la plaza? Pregunten si están con su mamá por ahí o el papá o la abuelita. ¿Por qué creen ustedes que se modificó la plaza de Puente Alto? ¿Por qué se modificó? ¿Por qué se modificó la plaza? ¿Por qué se modificó la plaza? Pregúntale Joaquín Patito, Santiago, pregunten ¿Por qué creen ustedes que se remodeló? Sí, pero ¿por qué se remodeló? Claro, Javi, antes era hermosa. Me dio mucha pena cuando la cambiaron la remodelaron. Pero hubo un motivo súper importante, chicos. Súper. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? ¿Le preguntaron a su papá o a la mamá o a alguien que esté en la casa? ¿Por qué se remodeló la plaza de Puente Alto? ¿Pregunta? ¿Preguntaron? ¿Por qué ahora el metro pasa por abajo? Por el metro, pues Santiago. Porque llegó el metro a Puente Alto. No tiene que ver la colonia árabe, Javi, nada que ver. No. No. La colonia árabe siempre da una cosa, pero el factor más importante fue, chicos, la llegada del metro a Puente Alto. Fíjense ustedes que debajo de la de la plaza, bajo la plaza, se fijan, está el metro. Está como la llegada del metro, ¿cierto? La estación. Por eso se tuvo que hacer una reestructuración completa. De hecho, los árboles, las palmeras que habían, las sacaron cuando ya estaba listo, remodelado, las trajeron de nuevo, bueno, y ahí cambiaron toda la parte estética de la de la plaza. ¿Cierto? Eso es una historia para contarle a la gente que nunca ha venido a Puente Alto, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos explicarle a un guía turístico, quisiera relatar algo relacionado con Santiago, con el centro, ¿qué creen ustedes que le diría a los turistas? A ver, la plaza de armas. Muy bien, Constanza, que fuera la plaza de armas, muy bien, que fuera el museo de bellas artes, ¿cierto? ¿A dónde, Santiago? A Bellas Artes. No se escuchan bien. A Bellas Artes. Tiene problemas con el micrófono. Que fuera el museo de bellas artes, ¿qué otro lugar? Hay varios lugares muy lindos en Santiago. Hay dos cerros, ¿cierto? Hay un cerro que está en pleno centro de Santiago, que es el Cerro Santa Lucía, con historia, esa es una historia larguísima, relacionada con el descubrimiento y conquista de Chile, ¿cierto? Y también está el Cerro de la Virgen o San Cristóbal, en que está el telesférico, está el zoológico, hay un parque, ¿cierto? Ya. Con esto que hemos visto hoy día, chicos, ¿cuál es la tarea? ¡Chachán! Atención. Uno. Actividad. Escribe el título de la clase, el objetivo y la fecha de la clase en el cuaderno. Chicos, si ustedes tienen la posibilidad de imprimir la guía y pegarla en el cuaderno, mejor. ¿Ya? Mejor. Ahora, en Word ustedes me van a contestar algunas preguntas. ¿Ya, chicos? Antes de contestarlas, colocan el título que dice Zonas Turísticas, Fortalezas y Debilidades. El nombre de ustedes, el curso y el número de la guía. ¿Qué preguntas son? A. Elige un lugar cercano como Puente Alto, San José de Maipo o Santiago. ¿Ya? B. ¿Qué fortalezas y debilidades tienen como zona turística esos lugares? ¿Cuáles serían las fortalezas? ¿Cuáles las debilidades? Tomando en cuenta, ¿cierto? Pueden colocar, por ejemplo, a ver, un ejemplo de un turista que viene del norte de Chile. Pongan un ejemplo. ¿Qué debilidades tendría si ustedes quieren que ellos conozcan estos lugares? ¿Y qué fortalezas? ¿Ya? Van a escribir cuatro fortalezas y cuatro debilidades de la zona que ustedes elijan. Puente Alto o San José de Maipo o Santiago. Van a juntar una imagen del lugar que ustedes eligieron. ¿Ya? Por ejemplo, del centro puede ser, no sé, el museo, el Cerro Santa Lucía, etc. De Puente Alto puede ser la plaza, ¿cierto? Puede ser el camino Puente Alto, ¿verdad? Y en San José de Maipo hay una cantidad increíble de lugares donde pueden ustedes verlos en Google y tomar un, a juntar una fotografía, una imagen. ¿Ya? Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Profe, hasta con el plazo para mandarlo. Ah, ya. Ahora viene la fecha. El título, chicos, cuando ustedes lo envíen en Word, el título dice Zonas Turísticas, Fortalezas y Debilidades. ¿Ya? Escriben su nombre, el curso y el número de la guía abajo, adjuntan una imagen y a continuación responden las preguntas. Escriban las preguntas para contestarlas. ¿Ya? ¿Por qué no voy a saber? Tienen que elegir el lugar. Por ejemplo, A, elige un lugar cercano y supongamos que Joaquín eligió Puente Alto. Entonces, elige un lugar cercano, dos puntos, Puente Alto. ¿Ya? ¿Qué fortaleza y debilidad tiene Puente Alto como zona turística? Cuatro fortalezas, cuatro debilidades. ¿Ya? Ya, chicos, después dice, no olvides enviarlo en Word, solo en Word. Chicos, vamos a trabajar a siete semestres porque el semestre pasado a veces no se visualiza los trabajos, costaba mucho. ¿Ya? Lo escribían con lápiz de mina, menos se notaba. Entonces, para evitar eso lo vamos a enviar a un Word. Dice cuatro, recuerda enviar tus trabajos en el plazo indicado. No se revisarán fuera de plazo. ¿Ya? Dice después, no olvides el número de la guía, tu nombre y el curso. Se las voy a enviar por WhatsApp, Matías. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Está claro? El tío David me la va a enviar en mi WhatsApp, yo se las voy a enviar a ustedes. Dime. ¿Profa? Perdón, escúchame, Constanza. Dice, recursos del alumno cuaderno determinado la guía que ustedes van a ver y la fecha de entrega, Tito, porfa. Espérame, contanse un minuto. También puede ser Javiera, pero en Word a mí me queda más claro. ¿Ya? Y eso es una instrucción para todos. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la fecha de entrega, Tito? ¿Me lo puede mencionar, por favor? Les di dos días más, me parece que es para el 18. A ver, tío, ¿no podemos usar la última parte, por favor? ¿Tío David? Quiero pegado, parece. que se quedó pegado, ¿tío? 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 Sí, parece que quedó pegado. ¿Tío David? Sí, parece que ese no fue. A ver, lo voy a llamar. ¿Tío? Un minuto. ¿Tío? No. 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 Ya, veamos, a lo mejor si no pegamos ese esfuerzo. Allá puede haber sido. Ya. Es para el 18. A ver. No, déjame ver aquí. Tecnología. A ver, déjenme ver, chicos. Ahí estamos, ya. Chicos, la fecha de entrega es el 16 de agosto, lunes 16. En música les di más, por eso me confundí. En música tenían más tiempo. Pero como esto es corto, ya, chicos, hasta el 16, el lunes 16. ¿Qué pasó ahí? Tío David parece que se nos fue. ¿El tío David? Ahí llegó, ya. ¿Quién es tú? Ahí está. Muchas gracias, Tito. Ya, chicos. Entonces la fecha de entrega es el 16, con todas las instrucciones que se dieron. Todas en Word, no se olviden. Nombre, curso, guía, número de la guía. Podría esperarlo hasta el 17 máximo, pero nada más. De ahí yo no recibo más, chicos, porque si no se nos va a acumular tal como pasó el primer semestre. Entonces, para que estemos un poquito más descansados. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna? Profe. Dime. ¿Algún trabajo más que haya que hacer en arte? En tecnología es este trabajo, el primero que se da con nota, con tanza, y antes se dio un trabajo en música. Yo les voy a enviar las dos guías ahora a la tía Paulina para que ella se las envíe a ustedes, ¿ya? Al WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? ¿Está claro, cierto, las instrucciones? Ya. Entonces, niños, nos vemos el lunes. Se dieron trabajos que son cortos. Gracias, Fadi. Chicos, cuídense mucho. Un besito, un abrazo. Cuídense. Y los alumnos que aún me deben trabajos, espero hasta el día a la tarde, porque si no voy a colocar la nota mínima. Ya, niños, se ocúpense un poquito de eso. ¿Ya, chicos? Gracias, tío David. Nos vemos, chau. Nos vemos. Chao.